Siempre que me salto en el navegador, que si quiera alguna notificación la cancelo. Me suelen llamar Leandro, pero en tono de hostias, como no vayas ya. A lo mejor es verdad que por mi personalidad sí que soy bastante derecha y tal, y a veces cuando tengo que decir las cosas, sí un poco, se podría decir borde, pero bueno, yo diría directo. Yo soy una persona que me molesta que me lleguen notificaciones. Sinceramente lo daría todo para que un ser querido mío esté bien o esté sano. Cuando tenía 18 años, mi madre concertó una teoría con uno de los profesores que tenía y tal y cual. Me dice, si a ti te gusta tanto la tecnología, ¿por qué no pruebas a tirar con la parte informática y tal? Entonces empecé por ahí, sin ningún tipo de entusiasmo ni ninguna esperanza, digamos. Y al final, pues mira, he llegado bastante lejos diría yo. Por sí que te diría que hiciera un poco más de vida social. Tampoco es que sea muy social, pero sí que oye, pues estar con amigos y con gente y tal, pues está guay también. Bueno, pues yo soy growth engineer, me dedico a paquetar y ejecutar experimentos dentro de la página web de los clientes. Y con un poco también el análisis de la performance de la página web de los clientes. Creo que el hecho de que la tecnología avance tan rápido, es un privilegio de tener la última tecnología y de poder trabajar con ella, nos está haciendo que excluyamos a mucha gente que realmente no nos ponemos en su piel hasta que no nos sale un problema de este tipo. Que a veces, pues mira, todo nos puede pasar que la conexión no falle o que estén trabajando en la calle y la conexión que tengas, pues, sea una patata. Para entrar poco, digamos, o entrar en modo concentración y hacer mi trabajo bien y concentrado, es pararme todo tipo de notificaciones. No suelo trabajar en tema social, ¿no? Me molesta que me den notificaciones, pero yo siempre tengo el teléfono en modo silencio. Sí. ¿Al futuro? Bueno, primero porque en el pasado no se me ha perdido nada y segundo porque, oye, tengo curiosidad de saber qué pasará dentro de muchísimos años, que seguramente no esté ni vivo, ¿no? Sabéis cómo avanza todo y qué tal van las criptas, la pizza, las turias. Bueno, toda la parte del norte en general, pero las turias en concreto y, yo qué sé, pasar allí una semanita o dos de relajes. Todas las notificaciones desactivadas y tal y cual. Hay de transporte. Seguramente tendría algún tipo de refugio o algo así para... Sobre todo para perros, que los perros me flipan como tengo tres. ¿Por qué no me dejan meterme descifrando enigma? Un libro. No suelo leer. El único podcast que suelo escuchar de vez en cuando trabajando, y ya no tanto, es el podcast de Jordi Wilde. Pero tampoco es que no solo escuchamos el podcast, suelo ponerme Holmusica en Spotify. He empezado un blog que me sirva a mí un poco como documentación también en mi página web, que está en el verazo.es. Y estoy escribiendo un poco sobre programación, orientada sobre todo a aplicaciones móviles, que es lo que a mí me flipa. Y luego, en paralelo, otra temática que es sobre Smart Home, IoT, automótica y todo eso que para mí me explico. Alguien así relacionado con informática, por ejemplo, yo soy muy fan de Alan Turi. Lo que pasa es que lo tendremos complicado por el idioma. Tochazo, va en inglés. Pero si el idioma no importara, me molaría hablar con él. En ese momento sí que consulto Slack, consulto el correo, consulto Gira, consulto lo que sea. Contesto lo que tenga que contestar. Y vuelvo otra vez a lo mismo. Gracias.